El Alemán fue escogida, pero por la izquierda no erraba mi estilo. Sus enemigos subían y por ahí andaba casi todo el tuyo. Desde aquel día en que hubieron huracanos del pueblo, todos los muertos por él. Con su manita del muerto, ¿quién se ayudaba a meter calcadores? Todos creían que era un muerto, pero no 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 era un muerto. Pero después de encuentro también otro castillo que nada más coincida. Muchas mujeres bonitas que ya sus amores le habían entregado. El Alemán fue escogida, pero no era un muerto, pero no era un muerto. El Alemán fue escogida, pero no era un muerto, pero no era un muerto. El Alemán fue escogida, pero no era un muerto, pero no era un muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!